El Departamento de Policía de Valle se permite informar que en la invasión a Primavera del municipio de Cartago de Valle se presentó un homicidio de un adolescente de 15 años de edad por arma de fuego. En el mismo hecho resultaron lesionadas tres personas más quienes fueron trasladadas al hospital de Cartago. Este hecho ocurre cuando llegan cuatro sujetos en dos motocicletas quienes sin medar palabra hacían sus armas de fuego en repetidas ocasiones contra la humanidad de estas personas y huyan del lugar de los hechos. La Policía Nacional decidió un grupo especial de investigadores articulados con las Fiscalías de la Nación para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. Las personas lesionadas fueron identificadas como Camilo Colorado Palacios, de 23 años, Santiago Manzano, de 20 años y Diego Andrés Colorado, de 38 años de edad, quienes se recuperan en diferentes centros asistenciales. En los 14 días que han corrido de este mes de septiembre, alrededor de ocho personas han sido víctimas de homicidio en este municipio, 66 en lo corrido del año.